Muy buenas tardes, feliz miércoles. Es un placer saludarles en esta tarde con vientos sumamente fuertes. Estamos con ráfagas de viento de hasta cerca de las 40 millas por hora. Temperaturas cómodas en los 70 grados con mucha nubosidad, pero debido a esos vientos se siente más fresco el ambiente. En las próximas horas continuaremos con temperaturas en los 70 grados y entramos a los 60 grados a partir de las 6 de la tarde y continuaremos con esos vientos mayormente cerca de las 30 millas por hora en cuanto a ráfagas de viento. Así que pueden observar en las próximas horas. No veremos esos vientos más tranquilos hasta el día de mañana donde ráfagas de viento estarán de hasta 10 millas por hora. Y este fin de semana aumenta las probabilidades de lluvia debido a nuestro próximo sistema frontal. Entre el sábado y el domingo veremos esas lluvias acompañándonos. Así que para esos detalles se los tengo en mi pronóstico completo a las 5 y a las 10 en nuestros noticieros. Nos vemos.